Dime cómo es de olvidarme de tu forma de amar Esa forma tierna y loca que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Te llevaste lo mejor, siempre te amaré Cuando estoy solo en las noches me pongo a recordar De llanto de tus enojos, de tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Si vivo es por tu amor, siempre te amaré Dime cómo es de olvidarme de tu forma de amar Esa forma tierna y loca que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Te llevaste lo mejor, siempre te amaré Nunca olvidaré lo hermoso de tu tierno besar Y aunque me juzgues de loco, yo sé que no podrás Nunca, nunca me olvidarás Aunque lo niegues mi amor Conmigo estarás Siempre te amaré Siempre te amaré Conmigo estarás Siempre te amaré Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás